A ver, estoy orgulloso de llevar muchísimos años participando, como te he dicho, colaborando con Chiringuito, con como se llamaba antes, Punto Pelota. No tengo ningún inconveniente, no quiere decir que comparta las opiniones de ellas, no quiere decir, igual que te lo digo con marca que llevo toda mi vida ahí, que a veces no comparta todo lo que se expresa a través de marca. Eso es algo personal y algo que yo creo que todo el mundo en cualquier trabajo no siempre está de acuerdo con lo que se hace en esa empresa. Yo creo que eso es ley de vida, porque si no seríamos todos robots y pensaríamos todos igual. Pero de ahí a pensar lo contrario, de que uno está arrepentido. Yo en el momento que estoy arrepentido de algún sitio, o sea, no he arrepentido. En el momento que yo estoy en algún sitio en el que no me siento cómodo, pues o me voy o lo rechazo o no. Y yo en ese sentido no tengo ninguna duda. Entiendo que la gente a veces se pueda sentir molesta por ciertas cosas que pasan en ese programa y en otros, en el Chiringuito y en otros programas, pero yo sinceramente en ese sentido que me dices, nada, cero, 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 no tengo ni la más mínima duda. Ya. Bueno, nada, al final el problema es que como todo esto vino por lo que vino, yo creo que la gente está también un poco intentando meter todo en el mismo saco. Y bueno, pues al final, yo lo he comentado por aquí, cada uno es uno diferente. Pero sí, eso es inevitable, porque, pero Jota, eso es inevitable. Yo te lo digo en serio. Yo, lo que ha pasado esta mañana en Radio Marca, o lo que pasa mañana, o lo que pasa mañana, en Marca al final, a mí me identifican con Marca o con Radio Marca y al final es como si yo lo dijera, ¿no? Exacto, exacto. Lo que, perdona, José Férez, lo que ha pasado te refieres a las palabras de Pipe Estrada, ¿verdad? Bueno, en general, ¿no? A mí me han llegado, yo no lo he escuchado. Ah, vale, vale. A mí sí que me han llegado varios cortes y demás. Yo no quiero ni personalizar en nadie. Yo quiero decir en general, en general, no por hoy, no por hoy. Tú, al final, te identifican con un medio y la gente no sabe diferenciar que en ese medio hay muchas voces, en ese medio hay muchas caras y en ese medio hay muchas maneras de expresarse. Y tú estás en ese medio, pero tú no tienes por qué ser el fiel defensor de esas ideas porque van en contra de lo que tú piensas. Pero la gente, el problema que tiene es que a veces confunde lo individual con la totalidad, ¿no? Pero bueno, eso forma parte un poquito del circo mediático de hoy en día, ¿no? Porque hay muchas voces. En los medios últimamente hay muchas más voces que antes. Bueno, que eso yo creo que también aporta pluralidad y aporta visiones diferentes, pero a veces también, pues eso, pues te arrastra un poco. Pero bueno, yo creo que hay que convivir con ello, ¿eh? Hay que convivir con ello. Ya. Bueno, pues nada, cerramos tema y nos vamos ya a lo importante que es, de momento, bueno, tema Vinicius, lo de Mbappé, lo dejamos para luego. El tema Vinicius, José Félix, ayer la federación decide, o el comité de competición decide retirarle la tarjeta roja. Buena apreciación, la federación no, el comité de competición. Exactamente. Empezamos bien, empezamos bien. Claro, efectivamente. Entonces, como se ha montado la que se ha montado, porque la gente está ardida, a mí personalmente, bueno, yo no voy a dar de momento mi opinión, te dejo que seas tú, pero ¿crees que realmente hay justificación como para que ahora el Sevilla, por ejemplo, esté promoviendo recibirnos con las gradas vacías, que la liga está muerta, como dicen algunos, que no es normal? ¿Cuál es tu apreciación del tema? Me parece estupendo que si quieren no entrar en todo el partido, pues mejor todavía. Yo creo que, bueno, a ver, yo te cuento que para mí lo que hizo ayer el comité de competición fue dar un paso adelante en la limpieza del fútbol. Lo justifico. Antes de que la gente ya empiece a echarse como hienas, lo justifico. Ningún tribunal que se aprecie, y yo no soy un experto, ni jurista, ni experto en ningún tipo de... Pero sí que me he mirado un poquito precedente, y he mirado el porqué del motivo del quitar la roja. Ningún tribunal admite una prueba que pueda inculpar a alguien que haya sido, no voy a decir modificada, ni manipulada, sesgada. O sea, en ese momento la acusación de X, olvídate de que sea Vinicius, y no quiero acudir a juicios mediáticos en Estados Unidos, que ha sucedido parecido, ¿no? Y en otros más cercanos. Pero no voy a evitar dar nombres, sino sencillamente decir que ningún tribunal que se aprecie, que haya visto que una persona haya sido acusada de algo, bajo una prueba manipulada, sesgada, cortada, utilizada con un interés, lo dé por bueno. Y lo que hizo el Madrid fue alegar que esa prueba por la que Vinicius fue juzgado estaba cortada, no era en su totalidad. Porque si no, no tiene otra explicación que Vinicius fuera sancionado. Y Hugo Duro, el compañero de batallas en esta ocasión, nunca mejor dicho, de Vinicius, se fuera de rositas. Entonces, ¿por qué digo que un paso adelante? Primero, porque el Comité de Competición por primera vez admite que el VAR no ha actuado a conciencia, que ha habido un fallo humano o no humano, premeditado o no premeditado, eso solamente lo sabrá Iglesia de Viña Nueva, ha actuado sobre él y, lógicamente, lo cachó el Comité, no atendiendo a nuestra ley deportiva, pero sí a la ley ordinaria, justicia ordinaria, es anular una sanción cuando tú no has recibido toda la prueba tal cual es. Yo creo que es un principio casi básico de derecho. Lo que pasa es que en el fútbol no lo hemos entendido así nunca. Y entonces, lo que yo creo que ha hecho, por eso te digo que para mí es un paso adelante el fútbol español, porque demuestra que el VAR se ha podido utilizar con fines no exclusivamente de aclarar lo sucedido. No te digo en el caso de Vinicius, te digo en reiteradas ocasiones. Por primera vez el Comité de Competición entra, por primera vez la Federación toma cartas en el asunto, y yo creo que hay que aplaudirlo, pero lo aplaudiremos con más vigor y con más fuerza todavía si esta línea de actuación sigue. Ahora dicen algunos, pues que hubieran sancionado a Hugo Duro, no pueden sancionar a Hugo Duro, porque no es el fin del Comité de Competición. Dicen, es que han rearbitrado, no, no han rearbitrado. El Madrid ha alegado una sanción, una expulsión, porque se ha manipulado la prueba por la que se expulsa. ¿Se puede sancionar a Hugo Duro? No, porque no había la tarjeta roja. Y no ha habido denuncia del Real Madrid hacia Hugo Duro, no ha habido denuncia de integridad hacia Hugo Duro. Entonces no puede entrar. Entonces yo creo que así es el análisis que yo hago de lo sucedido. A mí, ahora me dices, ¿te sorprendió? Pues sí me sorprendió, pero porque vivo en la ignorancia judicial, o vivo en la ignorancia, o vivía, en esa ignorancia que me llevó a evitar pensar que la prueba había sido sesgada, o como queramos decirlo, y que eso iba a servir de argumento para que el tribunal, en este caso el Comité de Competición, formado por tres personas diferentes, presidente del Comité Carmen Pérez, y luego un vocal y otro vocal de la Liga y del Consejo Superior de Deportes. Ya me perdonen, Fernando y Pedro, pero no me acuerdo quién es quién en cada cual. Y entonces, mi sorpresa fue esa, que han acudido a un, alejándose de la vía deportiva, a algo que yo creo que cualquier tribunal, y ahí estará el acuerdo J, lo hemos visto en películas, y en la realidad desestima cualquier tipo de prueba desde ese parámetro de la manipulación guión sesgo de la prueba. Sí, efectivamente, o sea, básicamente que todo aquello que se haya decidido y que venga de una prueba, como dice José Félix Sesgada, es nulo de pleno derecho, y si han tirado de eso, no hay más tutía. Y entonces, a partir de ahí, podemos ya seguirse a hablar, es que la sanción, es que no sé qué, es que hay un manotazo claro de Vinicius, claro que lo hay, pero también hay un reiterado apresamiento, por así decirlo de una manera fina, de Hugo Duro a Vinicius, que no fue juzgado porque no se lo fue mostrado al árbitro. Entonces, ahí es el error, para mí, de Iglesias Villanueva, es el error que lo atajó la federación, y que el comité de competición ha considerado el mismo. Ahora que cada uno haga sus lecturas, esa es la lectura de lo que ha pasado. Ahora dirán, es que es por la presión del Florentino, por la presión del Madrid, tal. Bueno, yo creo que estamos confundiendo, y hay que separar completamente lo que sucedió en el VAR, y lo que sucedió en la grada de Mestalla. Ahí está, lo que ocurre es que ahora, y en relación a esta pregunta, se abre otra puerta que puede ser mucho más peligrosa, y es que la gente se pregunta, ¿y si se ha manipulado esto? ¿Hasta qué punto no se ha podido manipular anteriormente? ¿Tú qué crees que puede pasar ahora, o por lo menos cuál es la postura de la federación, o del comité de competición, que no creo que tenga nada que ver, pero bueno, en revisar lo de atrás, o en revisar cosas de atrás? No se puede ir atrás, hombre, no, 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 eso sería una locura, no puede, no puede, eso descártalo, o sea, nadie va a revisar partido a partido, a ver qué ha llegado a los hábitos, o sea, olvídate, eso, eso, ahora por lo que sea, por lo que sea, ha quedado demostrado. A mí me sorprendió mucho hoy, conociendo de Burgos, te lo digo, que Ricardo es un profesional, lo despierta la cabeza, que le persigue el fantasma de la expulsión de Cristiano Ronaldo, que analizamos el premotivo de la expulsión, que fue una protesta de Cristiano Ronaldo, luego combinada con un empujón, una protesta que nace por un penalti que la hacen y que no pita, ahí el error del árbitro, yo creo que luego estuvo bien expulsado Cristiano Ronaldo por el empujón que le dio. A partir de ahí, Ricardo Bingocha ha sido mirado con lupa, y bueno, pues yo creo que lo que hizo el otro día fue intentar estar al lado de Vinicius en el momento matricado, intentar aplicar la regla de los tres pasos, y luego seguir las directrices que le marcan, en teoría, amigo desde el bar, compañero, amigo guión compañero, que en este caso era Guilherme y a mí me sorprende que en una acción que dura 20-25 segundos, él a la primera vez que la ve, y en dos segundos, ¡pum! muestra la tarjeta roja a Vinicius, porque él la juzga al principio, y ve amarilla a Vinicius y amarilla al portero, a Hugo Duro ni lo ve, entonces claro, todo ya concuerda un poco, ¿no? Lo de ir al pasado, olvídate, lo que digo hay que mirar hacia adelante, y si ese mirar hacia adelante está el que hay que sembrar la cámara, que el bar cambia un poco, que el bar se muestra más serio, que el bar deja de dar motivos para que se pueda hablar de manipulación o sesgo, como quieras, de las imágenes, pues adelante. Y si seguimos con las comparaciones, vamos a ir mal, y si sigamos girando hacia atrás, el mal ya está hecho, no hay manera de demostrarlo, y hay que mirar hacia adelante.